¡Ay! ¡Ya no está! ¡Mira! ¡Señora! ¡Párese! ¡Ya no está! ¡Párese! ¡Vamos a buscarlo! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Váyase a descansar! Anda de negro ¿Se oíste, compa? ¡Hola! ¿Quién eres? Seas lo que seas, muéstrate Acércate con nosotros Oiga ¡Uy! ¿Se oíste? ¡Se lamento, compa! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Queso! 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 ¡Tá arriba! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Carajo! Compa ¡Uy! ¡Hola! ¿Se oíste, compa? ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oigan! ¡Ale, compa! ¡Mira, güero! ¿Qué, compa? ¿Ya viste? ¿Sí viste? No, compa ¿Qué pasó? O sea, mira... Ahí está alguien de negro, güey ¡Ah! El que la gente dice lo que la gente dice, compa ¡Vente, güero! ¡Ven! 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 ¡Vamos, compa! ¡Uy! 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 Uy, oiga, oiga Hola Dios mío Agua Oiga, compa Oiga, compa ¿Alguien está gritando, bro? Sí Junto Junto con el otro lamento, güey Hola Hola, buenas noches ¿Qué eres? Acércate ¿Quién eres? Se vio algo chiquito, güey Déjate ver Mira Mira, mira, mira ¿Se lo viste? Sí, güey Dios mío Oiga, oiga ¿Qué pasó, compa? ¿Qué es, güey? Esa madre está A ver, a ver, vamos No sé qué se vio, amigos Hay varios Y esilia Algo de blanco, compa Sí, sí, sí ¿Sí? Aquí está Aquí está Hola Hola Oiga, compa Oiga ¿Quién eres? Acércate Seas lo que seas ¿Qué, compa? ¿Qué pasó, compa? ¿Qué vio? Pasó alguien de enero corriendo entre las tumbas, güey ¿Neta? Sí, güey No manches, compa ¿No lo puedes agarrar o qué? No lo grabé, güey Mira Oye Escucha el grito Escucha el lamento Escucha el lamento Sobre el lamento, güey Sobre el lamento Anda alguien Sí Alguien anda llorando, güey Sí ¿Quién llora? ¿Quién sufre? Eh Mira, mira Ve Ve, compa ¿Viste, güey? Sí Dios mío, güey Ahí pasó alguien Vamos, compa Mira, ahí vaya quien no vale, güey Ve, ve, quien no vale, mira Ahí, compa Andan dos, güey Anda uno de blanco Eh, compa, acá también Acá también Eh, acá también se vio, güey Allá Uy ¿Qué hubo? ¿Qué te dije? Acá ¿Dónde? Eh No fui yo, compa Perdón, fui yo Andan llorando, andan llorando ¿Quién eres? Tira, ahí va, tira Ahí está, se está corriendo, güey ¿Dónde, compa? Acá voy ¿Para dónde? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué andan haciendo, güey? No sé, compa Hoy Hoy, compa Compa, qué pedo, compa No sé, güey Mira, mira Mira Allá al fondo, güey Al fondo, ¿viste? Pasó algo chiquito A ver A ver, no será un duende, güey Quinga, mira Acá, compa, acá Espérame, espérame, güey ¿Qué pasó? Aquí va alguien, güey ¿Dónde, compa? Ahí está, mira Ey, ¿quién eres? Uy Mira Dios mío Jonathan Pérez, gracias por tus 75 estrellas Amigos Amigos, ahorita al final Les voy a mandar las gracias a los que están dando estrellas No se preocupen si no ve la transmisión Pero es que me ando cuidando a mis costados Bienvenidos todos, hay que compartir, amigos ¿Qué, compa? Ahí se agachó una tumba, güey Vamos Hay que decir al velador, güey, quiénes son, güey Vamos, compa A ver Vamos Pues hay que decir al velador quiénes son, güey Mira, ahí va, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí Pues hay que decir al velador, güey Allá va corriendo, güey Ahí va, ahí va, ahí va Son varias, güey Son como seis, güey Son varias personas que andan aquí adentro, güey Sí, güey Amigos, ¿qué creen que sean? ¿Qué buscan? Miguel Ángel, yo creo que sí Rosita Vera, saludos ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Oye, lamento, compa Sí ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué eres? Acércate ¿Por qué te lamentas? Busca robar energía nuestra Vente, güey Vamos a seguir Vamos, compa Sí Hay que tener cuidado porque Esas personas pueden andar robando, güey Sí, verdad Aquí adentro del panteón Mira, allá va Mira, mira, mira Mira, güey Acá va, acá va Sí, compa Sí, sí, sí Mira, allá va, mira, allá va Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí se metió un hundo Mira, ahí está Mírala, mírala Ahí, ahí, ahí Vamos a correscarlo, güey Hay que ir al velador, güey Ahí tiene que ir al velador, güey Si hay la gente aquí dentro del panchón, güey A ver si no nos quieren atacar, güey Sí, sí A ver, a ver, güey, güey A ver, mi gente, a ver si no nos quieren atacar, güey Vente, 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 vente Sí A ver, vente, güey Uy, uy Señora Ey Hola Por acá corrió, güey Sí Espérate, güey Pero que es que Atrás de nosotros sí oye, güey, algo, güey Por acá corrió, güey Ey, güey Hay que decir al velador, güey Dios mío Ey, 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 güey Ey, compa, ven Ve, 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 ve Ahí va, mira Mira Ahí cae Dios mío Yo también, compa Mira, aquí está tu otra Aguas Son personas, amigos Son personas Oigan, oigan, oigan Ahora atrás, ahora atrás, ahora atrás, ahora atrás Mira, 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 mira Allá va, mira Ey Ay, Dios mío Amigos Amigos, anda, gente, anda, gente Amigos de TikTok Allá anda, allá anda Amigos de TikTok Allá, anda, anda, ahí, anda Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, compa Ahí está No manches, güey Vela, vela, vela Ahí en mi luz, compa Vela, vela, vela Ahí, ahí, ahí Vela, compa Dios mío Ahí, güey ¿Nos dijo el verdad? Sí, güey ¿Qué teníamos? ¿Sí, güey? Sí, compa La neta, sí, güey Aguas, compa Los van a acorralar Salgan, Gloria Alvarado Yo creo que sí, eh Yo creo que sí, Gloria Vamos a ir La gente donde está la tumba morada A ver, búscala Atrás Es atrás Oiga, oiga, compa Oiga Oíste, payaso Mira, güey Ve Pasó un caballo, güey Va, un caballo Dentro de un pantón, güey Un caballo Mira, allá va, güey No manches, Dios mío, Dios mío Salgan varios, güey Pasó un hombre con un caballo, güey Sí, güey ¿Para qué se metió? Mira, mira, mira Miren, ven, 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 güey Jesús de Nazaret Carajo Mira Ven, güey, aquí está el caballo, güey Carajo Dios mío Te lo juro que pasó Miren, 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 compa Ay, qué vamos a ver, güey Te lo juro que pasó un caballo, güey Eh, güey Eh, güey Son bastantes, mira Mira, compa ¿Qué crees que...? Eh, güey, son bastantes, güey Pero tú borraron ese caballo, güey Uh, uh, allá va, mira Mira, mira Mira esto, acá, compa Dios mío, compa Ay, caramba Hay que seguirlo, hay que seguirlo, güey Vamos, compa Vamos Vamos, vamos a seguirlo, dios mio, la pisada de los caballos aquí hay ver güero, la pisada de los caballos, la pisada de un caballo, la pisada de un caballo, ay dios mio, Atrago, atrago, escuchen el lamento mi gente, escuchen el lamento, escuchen el lamento, pongan atención por favor, pongan atención amigos, escuchen, pongan atención, ¿Quiénes son? ¿Quién eres? Uy, eh güey, te fijas que está llorando algo y los perros están muy inquietos, ahora se escucha una moto güey, ahora se escucha una moto güey, Ah compa, me dice la gente güey que esas personas roban cruces güey, si va, si güey, mira, mira, ahí está, ahí correo güey, eh, ahí correo, vente, 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 Dios mio, mira, 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 no quiero decir que es pero que me eliminan la transmisión, ah, compa, miren, miren mi gente, Va a venir un aire fuerte, güey Sí Aguas, compa Señores Pero qué raro el caballo, güey Sí Oiga, compa, oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Está mirando una señora, güey Una señora Una señora, güey Alguien, alguien golpeó, güey Aquí, 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 aquí No, 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 golpearon aquí adentro, güey Espérame, güey ¿Está alguien adentro, güey? Sí Checa, checa, checa Pérese, 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 pérese Hola Sí, 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 sí Ábrela, ahí Tiene candado, mi gente Ahí alguien está Alguien está encerrado Alguien está aquí, compa Checa Espérame Checa Hoy ¡Ey! Checa, tocan, tocan, tocan Carajo Ay, Jesús de Nazaret Tiene candado Tiene candado, compa Ay, papá Ay, Dios mío Uy, güey, güey Oigan, compa, oigan Patero, patero en la tumba, güey Compa ¿Qué pedo, güey? Jesús, María Y José ¿Alguien quiere salir, güey? Salga ¿Alguien quiere salir? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más líbranos y guárdanos De todo mal Amén Güero, 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 güero ¿Qué? ¿Qué, compa? Mira, 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 mira Le están golpeando la tumba, güey Sí Hay que checar, güey Hay que abrir la puerta, güey Es alguien ¿Sí? Alguien quiere salir, güey Uy Uy ¿Qué? Compa Se están robando los huesos Se me robaron Se están robando los huesos No podemos decirle ¿Por qué? No explican el canal, compa Pero están robando Se están robando las cruces de mármol, güey Y los huesos, güey Para venderlos en el mercado negro, compa Ya no podemos decir eso en el canal Para que no se oigan Pero Pero Es solo venir en el mercado negro, compa Para la brujería, compa Los huesos Y las cruces de mármol Por ejemplo, estas Están bonitas Las venden, compa Compa ¿Quién te pegó, güey? No sé, compa ¿Qué pasó, compa? ¿Quién pasó corriendo para acá, güey? Sí Compa Compa Tenga cuidado Estas personas andan haciendo eso Andan profanando las tumbas Estas personas andan profanando las tumbas Andan profanando las No las traigo, compa ¿Eh? Ah, sí Vamos a buscar al caballo, güey Mi gente, tengo grabado Oye, oye, oye Hoy, hoy Dios mío El caballo, compa Amigos Hay que compartir Hay que compartir Hay que compartir Amigos Por favor Igualmente las estrellas Te apoyan con las estrellas Hola Mira, bueno, bueno Mira, alguien se está tomando en la tumba aquí, güey Ve, 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 ve ¿Qué hubo? ¿Qué te digo, compa? ¿Qué te digo? Están abriendo las tumbas, güey Están abriéndolas ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, amigos? Las están abriendo Y están profanando Chica, cerroña Uy, una mujer ¿Oíste? 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 Es una niña, güey Pero allá afuera, viste Venga, venga, venga ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba tomando? Sí Hola No nos dejen solos No nos dejen solos ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Le ponemos al tiro a los lados, compa ¿Por qué esas cosas? ¿Qué hacemos, güey? Esas cosas andan por ahí ¿O le hablamos a la policía, güey? No sé, güey Ahorita terminando Y le mandamos la ubicación Lo traemos para acá, güey Ay, cañón Hay cuenta que ando súper cansado, mi gente Hay cuenta que ya tengo como tres horas Transmitiendo Y apenas llevo 40 minutos Hoy, hoy, hoy Están gritando Esa es una persona viva, güey Eso es una persona viva Sí, sí, sí Eso es eso, compa Clarito se escucha ¿Quiénes son? Están detenidos Amigos Somos 756 personas Si todas comparten 10 veces Llegamos a la meta En breve Gracias Hola Mira, mira, ropa, güey Ropa, güey Mira, ropa, güey Ropa Esto es una blusa, güey Deja, compa Mira, mira, mira Hijo de la guayaba Y le andan sacando la ropita Uy, uy Esa es una ropa Uy ¿Quién eres? ¿Qué le digo, compa? Vente, güey Hasta la ropita de los difuntos se atreve Carajo Estos cuates Vamos a la policía municipal Aguas, compita, eh Aguas Dios mío Carajo Vente, güey Aguas, compa Ahí anda ¿Lo viste, compa? Aguas, aguas Amigos Anda un caballo, güey Anda un caballo Estás en el cielo santificado Sea tu nombre El jinete sin cabeza, compa Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos tu pan de cada día Perdón a nuestras ofensas Uy, uy, güey Sí Chinga, zurroña Carajo Disculpen Disculpen si volteo rápido, amigos Perdón, por favor Pero es que tienen que cuidar sus espaldas Ay, Dios mío ¿Qué pasó, güey? ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Oiga Mira, mira en la tuba verde, güey Ay, 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 ay A ver, vamos Ay, 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 ay Oye este, compa Carajo Aguas, aguas, aguas Venga, compa Tenga cuidado, compita Tenga mucho cuidado Oiga, oiga, oiga Mire ¿Qué, compa? ¿Está cerrado? Está cerrado, compa Pero mira Ay, Dios mío Señor de las tres caídas Ay, sagrado corazón de Jesús Ay, Dios mío Amparame y cúbreme, Señor Cristo bendito Carajo Hay que ponernos al tiro, compa A los lados Voy volteando a los lados Para todos lados Hay que buscar el caballo, güey Señor, vámonos, güey Mira, mira Mira el perro, güey El perro, el perro, el perro Aguas Está muy raro este perro, güey Mira cómo se nos queda viendo Mira, mira, mira Mira, mira, mira No manches Andá, güey ¿Qué te dije? Ese animal no Ese animal no es bueno aquí, güey Mira, mira, mira Ve, 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 ve Compa Venga, venga Venga, compa Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Cómo se nos queda viendo, güey? Ey, ¿qué tienes? Ven Ven Sí, 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 sí ¿Qué hubo, compa? Ey, no, compa Vamos, vamos a buscarlo Eh, güey Hay que andar con ellos, güey Vamos, compa Hay que seguirlo, hay que seguirlo Hay que seguirlo, güey ¿Qué pasó, compa? Bueno ¿Qué pasó, compita? Ay, güey ¿Qué? Agárra, güey ¿Qué pasó, compa? Cayó en el hoyo Me dolió la pierna, güey Ay, 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 ay Amigos Hay que Hay que compartir, amigos Por favor Ay, güey ¿Qué, compa? Ay, güey Amigos, hay que compartir Esto es mi compa payaso Se torció su pierna, amigo Su tobillo Ay, güey Eso es a lo que se expone Eso es a lo que se expone uno, compa Eso es a lo que se expone uno Ay, güey Ya no voy a poder, güey ¿Ya no? Ay, güey, no puedo, no puedo, güey Agua Ay, güey, por correr Amigos Amigos, apoyen Por favor Todo por venir Ese perro no me da nada de espina No, güey Ay, Dios mío Ay, güey Guadalupe Soto Nadie le pegó al animalito Nadie Por favor No, 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 no 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 comentes eso Nadie le pegó al animal No Nos andamos bucados Porque anda alguien una persona, güey Sí Ha de andar con las personas, compa Ay, Dios mío Ay, güey Levantate, vato Eso es todo, Julio Castro Levántate, compa Y pa' adelante Ay, güey Ay, güey Me duele la pierna, güey Yo no quiero, güey Ay, güey Pero aquí anda alguien, güey Ese Ay, compa Ese perro anda con el vato del caballo, güey Con los vatos del caballo Y con los vatos esos que andan robando ¿Sí, va? Sí Sí, mi gente Ya me caí al hueco, mi gente Ay, Dios mío Ay, no voy a poder correr, mi gente Siento la pierna súper doblada Ay, güey Si quieres ya cortamos, compa Ay, Dios mío Yo le pusiamos a cortar, güey Ay, Dios mío Pues vamos a darle Vamos a ver Pues vamos a buscar, güey Diego Ay, Dios mío Gracias por tu rosa Hay que buscar, güey Ay, güey Dios mío Gente, güey Mi gente, mi gente Me duele la pierna Gente, güey, vamos Gracias, Diego Rodríguez Vamos a seguir buscando al ferro, güey Ay, Dios mío Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Uy, 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 compa Fue dice el payaso de la toleda Caramba Amigos de TikTok Voy a cortar a todos al fútbol El payaso de la toleda Escuchó Este, golpearon allá, güey Sí Estamos en peligro, güey Caramba Estamos en peligro, güey Saludos a Ashley Mi seguidora más joven Bienvenida, Ashley Bienvenida Alcín, comenta si estás aquí, por favorcito Hay alguien en el árbol, compa Hay alguien en el árbol Me dice la gente ¿Dónde? Aquí, 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 compa Dios mío Ay, Dios mío Está bien colgado, güey Caramba Vente, 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 vente Tengo un pasasazo Vamos, vamos, amigos Por favor Uy, el mismo grito, compa Que sigue escuchando Ay, Dios mío De la pierna No traes agua, güey Sí, compita Voy Ay, Dios mío Amigos, hay que compartir, por favor Hay que compartir Igual sus estrellas Vente, güey Vente, güey Mira, ahí corrió alguien, güey ¿Qué te dije? No vi, compa Mira, mira, mira Ve, 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 ve Ve Qué carajo Aguas, compa Mira 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 las pisadas, güey Sí Mira las pisadas, güey De caballo Estas son pisadas, güey Pero mira ¿Qué? No, no De caballo, no, güey Es Madre santísima Es como de un pie, güey Súper gigante, güey Sí, ¿verdad? Mira Ay, Dios mío Ay Mire, mi gente Aquí está un pie súper gigante Miren Súper pie Anda Ay, Dios mío Pasa Oiga, compa Oiga Oiga Puta, compa Tenga cuidado, compa Ay, carajo No, compa No agarre nada ¿No será? Sí, pero no agarre nada, compa No agarre nada, compa No agarre No, es pura bolsa, compa Es pura bolsa Dios mío Carajo A ver, vende, compa Escúchale Escúchale, escúchale Escúchale, lamento Sí, compa Escúchale, lamento, compa Sí, si agarramos lo que sea, güey Lo que plasmación es lo que sea, compa A ver qué se oye, ¿vale? Pero espéreme, compa Amigos, hay que compartir, por favor Por medio de esta luz Esta luz oscura Que estoy poniendo Uy, uy, güero Uy El caballo, güero Vamos con verde, amigos Hay que compartir, amigos ¡Déjense en ver! Por favor Vamos a ver Mazurruña Carajo A ver si vemos flamaciones Hay que compartir, amigos Por favor Comente, mi gente Las flamaciones Que se vean Uy, güero Agua El lamento Sigues el lamento, compa Vamos a seguirla Tumbas abiertas Mira más, bolta Hola Vuelve, güey Hoy, 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 hoy ¿Quién eres? Te escucho el clarito Un golpe para acá, güey Sí Hola Vengas, compa Mi gente Uy, uy, uy Uy, uy A ver, a qué lado Ponen que Va Hay que compartir, amigos Por favor ¿Qué, qué, 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 qué ¿Alguien pasó? Amigos, hay que compartir, por favor ¿Qué? Voy, compa ¿Alguien llora, güero? ¿Alguien llora? Uy, compa Está llorando una mujer, güey Uy, de veras A ver, güey Está llorando una mujer, amigos Ay, que te dije ¿Qué te dije? ¿Dónde vio a la luz, güey? Ah Vente, güey Está llorando una persona, güey Sí Oye, se lamento también, güey Dios mío Pero ¿dónde se ve, güey? ¿Dónde está? ¿Alguien llora, güey? Sí ¿Alguien llora? ¿Alguien está llorando, alguien? Alguien está llorando ¿Nos vamos, güey, o qué? Vamos a buscar Voy, güey Voy Alguien llora, güey Vamos Oiga, compa Alguien está llorando Alguien está llorando, amigos Hay que compartir, por favor, amigos A ver, se escucha clarito, mi quien se Carajo Amigos, eso sigue escuchando ¿Para dónde será, compa? Eh, güey No se ve nada Eh, güey Ahí está, güey Ah, la roña Qué pedo Ahí está, amigos Ahí está Carajo Hijo de la voya Carajo No me quiero hacer Ahí está, mira Es una persona mayor, güey Sí, güey A ver, compa Compa ¿Eh? Vamos, chame, compa Ahí está, sentado ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos o qué? Pobrecita Ya van a ser las once de la noche, amigos Y como que es una persona de la tercera Mira, güey Mira su rostro, güey Sí se lo estás grabando, compa Sí se lo estoy grabando Amigos de YouTube Amigos de Facebook Amigos de Facebook Amigos de TikTok En YouTube se ve re bien Se le ve el rostro Señora ¿Por qué sufre? ¿Por qué llora? ¿Qué tiene, señora? Sin molestarla Con todo el respeto Amigos de YouTube Amigos de Amigos de De Facebook Amigos de TikTok ¿Qué dice? Que mira mejor en YouTube Terror al máximo Mande Amigo, compa Pérese, compa Se va a acercar Amigos de YouTube Le está llorando a su hijo, güey Mira, este es un ataúd, güey De un bebé, güey Este Es un ataúd de un bebé Y esta es la señora Me lleva Compa, présteme la verde Yo la uso, compa ¿Seguro? Oiga Váyase a descansar Ya es muy noche ¿Por qué llora? ¿Tiene un ser querido aquí? ¿Su bebé? ¿Cuál bebé? Esta es una caja, compa De un niño De un niño recién nacido, güey ¿Qué, compa? ¿Me puedo acercar? Compa Mira su rostro ¡Uy! Mira, güey Carajo Vénganse Su bebé, güey Amigos de YouTube Amigos de Facebook Se ve mejor en Salamanca Paranormal Le puse el zoom Le estoy grabando la cara ¿Se puede acercar con nosotros? ¿Se puede acercar? Facebook Salamanca Paranormal Y YouTube Terror al máximo Se ve mejor Se puede acercar ¿Se puede acercar, señora? Nosotros la podemos ayudar ¿Cuál bebé? ¿Acaba de fallecer? ¿Cómo? No ¿No? ¿Qué? ¿Hace tiempo qué? Díganos Su bebé se le fue ¿Su bebé se le fue? Sí, compa Sabemos el sufrimiento que tiene Porque yo también tengo seres queridos Que ya están sepultados Acá en este panteón Pero pues no vamos a acercarnos Vamos a A dejarla Pero le digo Le recomiendo que se vaya a descansar Que se vaya a dormir Ya es muy noche Regrese Regrese en el día ¿Usted se quiere ir con él? Váyase a dormir No tiene familiares No tiene más hijos Hermanas Tías ¿Está sola? Amigos de Facebook Eh Señora Eh Pero pues Si quiere nosotros la vamos a ayudar Nosotros la podemos ayudar Váyase a descansar ¿Dónde vive? Díganos ¿Dónde vive? Me lo sacaron ¿Cuál? Me lo sacaron A mi bebé Ay Dios mío Ya Váyase a dormir mejor Váyase a descansar Es muy peligroso Que ande ahorita A esta hora usted Porque es una señora Es una señora Váyase a descansar Yo me quiero ir con él Usted se No La vida es muy bonita Dios nos la regaló Pues Es el destino señora De cada uno Todos venimos Todos nacimos Y todos vamos a fallecer Váyase Yo la llevo Yo traigo carro Si quiere yo la llevo La llevamos señora Dígame ¿Dónde vive? Oye Escucha ¿Usted no tiene hogar? Mira su rostro Sí compita Dios mío Su rostro Vean amigos Vean Vean No hay que acercarnos Compa No hay que acercarnos No No pasa No vamos a ir Para no molestarla Pero váyase Váyase a descansar Mi bebé Lo sacaron Le sacaron su bebé A mí Compa Le sacaron su bebé ¿Sabes qué? Es la sinaguaba Una Es la sinaguaba Dos ¿Sabes qué? Que estas personas Que andaban Se lo robaron Compa Esas personas son Y le robaron Váyase señora Váyase con respeto Váyase señora Por favor ¿Cuántos años tiene usted? Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Está muy joven ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama señora? Berta Señora Berta Váyase a descansar Váyase señora Berta Por favor No tiene casa Si quiere Si quiere nosotros la llevamos Sí nosotros la llevamos señora La llevamos a un hotel Para que descanse Nosotros se lo pagamos Sí No señora No sea la vida es muy bonita Váyase Váyase a descansar Mañana venga Si aquí tiene su bebé Mañana venga a descansar Váyase Váyase señora Berta Váyase Váyase señora Berta Amigos Váyase señora Berta Váyase a descansar Amigos de TikTok Váyase a descansar señora Váyase Enterró al máximo Váyase YouTube Le estoy grabando la cara Aguas compa Me puedo acercar Amigos de TikTok Enterró al máximo YouTube Le estoy grabando la cara No pa' qué hacemos Sí Señora Berta Váyase por favor señora Está llorando por su bebé amigos Si la vamos a ayudar Váyase Váyase la vamos a llevar Nosotros la vamos a acompañar Nosotros la vamos a apoyar Señora Berta Váyase No me puedo Que me voy a hacer Compa ¿Eh? Compa ¿Ya se fijó? ¿Eh? Compa ya Compa Ya se fijó Tiene la cara como de calavera Sí 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 Pero Mira Se me hace que no es una persona Vida ¿No será una alma en pena? Amigos Le estoy grabando la cara Amigos A mí se me hace que es una alma en pena Jesús Cristo A ver güey Vámonos No compa Vamos güey Y a ver si la Si regresamos Y la vemos Vérese compa Tiene la cara de calavera Mira Vamos a ver si es una alma en pena Sí la vamos a ayudar Véngase Párese Párense Camine con nosotros Acompáñenos Compa A ver si nos vamos Y regresamos Para ver si sigue aquí Todavía gracias por tu bono ¿Qué hacemos? Compa Si nos vamos Vero y regresamos Güey Dios mío Güey Que nos deje ver el autobús ¿Qué hacemos güey? No puede preguntar ¿Dónde está mi güey? ¿Dónde está señora? La sacaron Ya no está Dios mío Estaba a mi Ayer Todavía Apárese 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 La vamos a acompañar nosotros Yo me quiero No Véngase La vamos a acompañar Apárese Camine Véngase Ayúdale a pararse Compa Ayúdale a pararse Ayúdale a pararse Compa Ayúdale Si no la vamos a molestar No la vamos a molestar Ni agredir señora Doña Berta ¿Cómo se llama? Doña Berta Amigos Amigos Se ve mejor En terror Al máximo Vaya 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 Compa Vaya A ver Vamos a acercarnos Compa Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Me voy a acercarme ¿Quieres acercar payaso? Si me voy a acercarme Ok Señora Párese Véngase Señora Ya no está Señora Berta Ya no está Su bebé Párese Se me fue hace 30 años ¿Hace 30 años se le fue? Pero yo me lo puse Compa 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 Aguas Dios mío Yo me lo saco ¿Qué dice? ¿Quién se lo saco señora? José Vea Ya no está Ya no está Vea Señora Párese Ya no está Párese Ahorita vamos a buscarlo Véngase Véngase Váyase a descansar Ayúdeme Sí La vamos a ayudar Párese Podemos acercarnos Con usted Mira su cara Mejor hay que irnos Bueno Bueno Compa Vamos La gente dice que Es una persona que ya está fallecida Podemos ir Y regresar a ver si está Y si está No la llevamos No la llevamos Pero Está muy raro Está muy raro Está muy raro Está muy raro Compa ¿Eh? Ayúdeme Ayúdeme Dios mío ¿Qué hacemos? Ayúdeme 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 Es una trampa Compa Es de la gente Que puede hacer una trampa Sí Dice Compa Dice la gente ¿Usted dónde vive? ¿Es de aquí de Guanajuato? Dios mío Uy No tiene casa Dios mío Vámonos Compa Bueno Mejor hay que no molestarla Ayúdeme 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 Vamos Fíjate en el atao Ayúdeme Ayúdeme Si es una persona viva Ayúdeme Ayúdeme Vámonos Dice la gente Que puede hacer Que sea una trampa Es una trampa Amigos de TikTok Amigos de Facebook Señora Le voy a enfocar Más en YouTube Para grabarle la cara Venga Con la luz blanca Con la luz blanca Me voy a acercar Me voy a acercar Venga Vámonos Deme la mano Deme su brazo Deme su brazo Deme su brazo Aguas compa Aguas compa Tenga cuidado Aguas weo Aguas Es una tabú de un bebé wey Aguas Ayúdeme 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 Señora No me muerdes Señora Dios mío Dios mío Me lo sacaron Dios mío Espérese señora Compa Compa Alúsame 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 compa No Nosotros no le agarramos nada señora Nosotros no le agarramos nada señora No no señora Nosotros no le agarramos nada Ayúdeme Señora nosotros no le agarramos nada Señora Nosotros no fuimos Nosotros no fuimos señora No señora Compa 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 ya se va Ve Ve Señora nosotros no le agarramos nada señora Se fue wey que te dije Compa compa salele por acá Salele por acá Vaya 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 ¿Dónde? ¿Dónde compa? Allá wey Aguanta No 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 Oiga compa Oiga Espérese compa Espérese Si No es truco compa Aguante si Dios mío Señora ¿Para dónde ganó? Aguas 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 Señora Señora ¿Para dónde ganó? No puede ser No puede ser compa No puede ser wey Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pegatoribus Nunca et in hora Mortis Nostra Amén Compa Una ancianita así No se pudo ir tan rápido wey No se pudo ir tan rápido wey Ay Chaa Chá 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 Shush B B иш Yo pregunto Esa cosa esa señora Para donde carajo se fue compita Para donde carajo se fue wey Dios mio Eso era una trampa compa Eso era una trampa Ay dios mio No manche compa Ya te dije wey Una calavera wey La gente decía que era una calavera Dios mio Gasorroña Si wey Si wey No manches compa Carajo Carajo No esa puede ser ofrenda wey Si va Si de este muertito wey Pero que pedo wey Eh wey Llego a la conclusión compa Que la señora Lloraba porque le sacaron a su hijo wey Se lo sacaron Y no puedo decir esa palabra la compa Esta bien penadisimo Carajo Vamos a buscar a la señora Vamos a buscar a la señora amigos Hay que compartir Hay que compartir Vamos a buscar a la señora Por favor La cara si la grabé en youtube amigos En youtube